Este cover lo ha dedicado a mis suscriptores Mr.GallUniverse y Marco Bruno. Espero que lo disfruten. Feliz día de la cena. Tu mirada transparente atravesándonos tan ausente y tan distante. Brillando de tristeza y de inseguridad resplandeciente de temor y soledad dudando quién está en tu piel. Ahí estás, presa de este maldito mal que apagó la luz de tu ser que arrasó con tus recuerdos que nunca van a volver. Y la vida te vuelve a emboscar en septiembre una vez más buscando sin saberlo primavera oscura y paz. Tu memoria ya no tiene tiempo ni lugar son tus gestos y tus marcas se fumó y es incapaz de perfumar tus veintiún gramos de alma que en algún lado aún están. Y hay pensar que algunos años atrás decías con convicción que el olvido era una forma de venganza y de perdón que el olvido es libertad y afirmando esa contradicción te fuiste tan de a poco que nunca dijiste adiós. Y aunque sé que mi nombre ya lo pronunciará no duele oírte contar cómo fue tu primer beso y en medio de esta guerra de rabia y desconcierto te vas perdiendo te vas perdiendo Ahí es, ahí estás presa de este maldito mar que apagó la luz de tu ser que arrasó con tus recuerdos que nunca van a volver y la vida te vuelve a emboscar en septiembre una vez más buscando sin saberlo primavera, pura y paz y algunos años atrás decías con convicción que el olvido era una forma de venganza y de perdón que el olvido es libertad y afirmando esa contradicción te fuiste tan de a poco que nunca dijiste adiós. Termina otro veintiuno de septiembre Adiós 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 Adiós